Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tan difícil es ingresar a la UPC? Hoy te presento tres problemas de su examen último de este año para que conozcas su nivel. Primero te dicen, chiste, chiste, esa hija, resuelve el 7x más 15, 3x3x más 7. Aplicas la distributiva que chiquilita. Es 2x jovencito por 7x para arrestar y x vale 18, mira B, alternativa B, 10 besito. Oye, chiste, si te dicen, amarra, se confesan a la que compras tu ropa, mira B, para ir a la UPC. ¿Para qué te digo que no, sis? 3 pantalones por hora. ¿Cuánto tiempo tomará confeccionarte 60 pantalones, da? Mira, es fácil, si tienes 3 pantalones por hora, tienes 3 pantalones en una hora. ¿Cuántos tengo? ¿60 pantalones? ¿En cuántas horas? Jovencito al loco, en 20 horas, da. Y por último tienes el 30% de 700. No me vayas a f***ar acá ni la vayas a champear, porque es lo que vamos a decir. 30 sobre 100, sobre 700. Dos ceritos se levantan, dos bolitas, ¿y qué te queda? 100 por 30, ¿cuántos chiquilín? 210. Y en fin, comenta, ¿qué tal te pareció el nivel de esas 3 preguntas? ¿Hubieras ingresado a la UPC en este examen? No lo sé, tú dime. Recuerda que es una de las mejores top y las más caras del top. Con una mensualidad máxima de 5.000 soles mensuales. Chao.